señores tumbaron un general mel y mel lamentablemente fue víctima de una estafa y él lo hizo pública en su cuenta de instagram de los presidiarios ey esos tigres señores va a ver que hace algo con esos tigres porque ahora mismo van a aparecer dos o tres locos y que ah tu te en contra que se busquen el dinero si yo te en contra de lo que roban eso es robar y eso está penalizado bueno ya están presos y ellos que les importa esa gente no tienen cosas y tú sabes lo que uno se faja para buscar su pesito para que venga uno ha decidido bueno y robar cinco mil pesos casi cinco mil ni siquiera llega cuatro mil cuatro mil ciento noventa y nueve pesos ok mel y mel hizo una publicación en su cuenta de instagram tú lo tienes y vamos a leer la publicación de mel y mel porque ella la la archivó ya pero bueno yo voy a explicar porque yo lo leí en el momento y estuve empapado del tema mel y mel tiene una fundación y como todos los años es costumbre ella y muchos artistas hay algunos que lo hacen con sus fondos propios y otros buscan ayuda en el caso de ella que tiene una fundación legal pues mucha gente se acerca ella a través de su equipo pues le dan regalos y demás y alguien la contacta el número que tiene en su perfil que es de su manager quien maneja todo esto y le hace un acercamiento de que va a entregar unas donaciones de juguetes para niños cuando se habla de donaciones eh todo el mundo dice bueno una ayuda vamos a meter mano pero resulta que el hombre o el pana comienza a decirle como que están en santiago los juguetes ok lógicamente hay que traerlo aquí y el pana le prepara el escenario perfecto que tiene una gran cantidad para poner el envío ella debe completar el pago del envío porque ya que le está dando los juguetes hace como catorce mil y pico el envío y el puso diez mil entonces el restante lo iba a poner ella el tipo fue tan habilidoso oye tan habilidoso que él cuando le manda la cuenta es una cuenta de una mujer y él le dice no que te estoy mandando esta cuenta porque es una fundación y yo no puedo figurar como que recibí dinero oye el tigeraje del tigre entonces ahí la la muchacha que yo no sé pero en ese momento uno como que se vende porque no fue Melimer directamente fue alguien de su manager pero uno como que se vende porque tú no estás pensando en ese momento que una jodida estafa sí o sea el escenario te lo pones no mira ya te lo mandé están esperando el dinero pónmelo para hacer o sea todo es rápido porque es la forma de cómo ellos daten la madre y Melimer publicó lo siguiente a través de su cuenta de instagram atención policía es tiempo de que tomen cartas en el asunto con estos presidiarios un antisocial que está bien informado sobre mis donaciones cotidianas contactó a mi manejadora para hacerme llegar ropa juguetes computadoras para niños gracias a dios estoy en eeuu si no me puse personalmente a la disposición como suelo hacer pero lo puse en contacto con personas de alta confianza para recibir las donaciones a través de ya que los paquetes llegarían de santiago el señor pidió a mi amiga un completivo de casi cinco mil pesos para enviar el paquete ya que excedía del presupuesto que él tenía para enviar al no ser una cantidad de dinero alarmante le envié el completivo a mi amiga para que se lo enviara vía a una empresa de envío de dinero dice ya que no proveyó cuentas bancarias luego de recibir el dinero bloqueó a mi amigo a mi amiga o sea que ahí mismo se dieron cuenta que era una estafa lamentablemente dentro de lo malo hay que agradecer que sólo fue con esa cantidad de dinero y que ya no fue que no fue una una emboscada no y que mel y mel no está en el país que cuando ve la bella de pata aquí coge para donde mandó el dinero y zafaconea todo eso por ahí hasta que aparezca la gente darle una golpea y que yo creo que si es mel y mel que hace la tranza no cae con la persona no cae no mel y mel es un tigre mel y mel no cae incluso la nota de voz de cómo habla la persona yo no estoy denigrando porque hay gente de todo tipo preso pero como la persona habla por por el estilo tú te das cuenta si pero tú te das cuenta como que y una persona hablando así por una donación no no ponlo que que no lo han empaquetado o sea tú te das cuenta a mí me gustaría saber richard que tú eres el que más sabe cómo cómo no trabaja con preso cómo funcionaría no porque richard tiene mucho conocimiento cómo funcionaría eso qué sanción puede recibir una persona que está presa y que aún así siguen delinquiendo y sigue estafando o sea dentro de la cárcel no pasa nada nada hasta donde sabemos no sucede nada es culpable la muchacha la que recibió el dinero entonces ahí voy el nombre de la cuenta quien ya deposita a poner no porque tiene que ser nombre de alguien tiene que ir a recibirlo sí y a veces tú por por ser buena gente alguien te dice a ti mira me van a poner un nombre a tu cuenta o me van pero un dinero a tu cuenta o me van a mandar un dinero yo no puedo recibirlo ahora mismo tú me lo puedes recibir por eso hay que tener mucho cuidado porque ahorita está esa mujer ajena y no sabe de que pero buen punto no claro ni porque mi cuenta no se la doy a todo el mundo y que me van a depositar unos cuartos ejemplo un familiar de ese preso afuera le dice a una amiga mira me va a poner un dinero dame tu cédula va a ser a tu nombre como yo estoy preso sí porque si la persona no es parte de la red verdad que si aprovechan y le cogen la cuenta a otra gente justo con la excusa que dice richard a mí me estafaron con 15 mil un precio y entonces el banco agarrita bloquea la cuenta hasta que investigan exacto pero entonces cuando te estafaron con los 15 mil cómo lograste no mira mira cómo fue mi caso tú sabes que fue con este inhabilitado ya hace un año una página que voy a decir el nombre es el que le llaman la monalisa me contactó y me escribió y me dijo mira a ti te tumbaron tu página yo tengo una persona que me recuperó y te voy a dar el contacto ella me pasó el contacto le creí porque una persona que recuperó la página y ella me puso en contacto con él hablé con él pero adivina qué fue lo que hizo el preso el preso le había recuperado la cuenta a ella pero se la había robado y él mismo me había escrito de esa misma cuenta yo le deposité creyendo que era ella el por ciento que él me había dicho que yo tenía que dar adelante para recuperar la página él se quedó con el dinero luego me di cuenta que el tipo está preso a 30 porque había matado a una persona fue un caso muy sonoro y yo busqué todo yo quedé idiotizada pero en el momento real como te escribió de esa página que tú no sabes que se la había robado yo nunca pensé en los 15 mil peso yo lo que pensaba dios mío él va a recuperar la cuenta y se va a quedar con ella eso era lo que yo pensaba los datos que por suerte por suerte si la cuenta apareció instagram la devolvió pero en la mañana yo me di cuenta y le cambiaste todo cambié todo y él me tiró y me dijo mira pero tú yo te recuperé la cuenta y tú cambiaste todo y no fue él ah pues no te engañó al final te resolvió porque la página la recibió ella claro la recibió ella fue una él se quedó con los 15 mil pero fogón fue astuta y le cambió la clave claro porque ya él tenía todos los datos pero la intención era al final quedarse con la cuenta han sido estafados ustedes que están en este panel que a propósito ahí vi un lío que fue cualquier lo que hay con el lío de lo de melimer los cinco mil pesos que porque santiago se estaba burlando que ya tenía ese show por cinco mil pesos él dijo que se lo iba a pagar que le pasaron número de es que melimer en ningún momento dijo los cinco mil pesos santiago pone avísame para en toque ere brilla depositarte los cinco mil para que dejes el show melimer le dice ya que eres millonario no no es por los cinco mil es que te no puede pasar por desapercibido en un show bueno pero y peor es ella que le responde cómo fue le di qué dijo melimer entonces melimer le responde ya que eres millonario y no vive un tigre deberías ponerme cien mil para perrearte le puse la cuenta de banco y todo vamos a esto gómez día wannabe entonces él le pone un show por cinco mil pesos sabes que dinero tú no me puedes hablar no ando chapeando a osuna ni diciendo que soy dueña de cerveza ajena denuncio pero llena de odio denuncio denuncio por los pobres que les puede pasar vive tigre bugafoque no melimer no hay que apoyar a la mucha para que se desahogue melimer prende de afuera como lo que no melimer yo me imagino que tienen una pared atención meli esa época cuando luis ni se pase conmigo ya le tengo torre cuando se pase riche o sea ella debe tener porque esos ponchlein no son diga escrito en el momento vive tigre bugafoque y como bueno quizá ya no tiene muchas cosas que hacer 8 0 9 3 3 8 10 37 ella no va a cambiar esa parte la quitan cuál la que tú dijiste 8 0 9 3 3 8 y por qué espérate vamos a esto la voy a decir otra vez vamos a ver también y yo también y yo también apagándote el micrófono oigan esto quién ha sido estafado de lo que estamos aquí en este panel así que te tuquearon te quitaron tu cuarto no 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 a mí me intentaron de que con los famosos premios de la sopita magui pero pero no llegaron a mí me llamaron de la cárcel por whatsapp y que de netflix un personaje de netflix le habla el director el director me estamos llamando porque tenemos que actualizar la base de datos y el sistema de pago y desde cuando netflix y por whatsapp entonces coño pero es verdad y hay gente que cae te curaste riche claro yo le dije si vamos 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 actualizarlo no ahí yo me invento un nombre le doy otra cedo le digo al final tú estás gastando tus minutos y yo no cae en el gancho tú sabes que yo hablo fino entonces yo le dije pero lo primero es que netflix no va a tener una gente que hable muy feo que hable tan mal claro que hable tan mal y me cerró a mí fue uno de que con la famosa sopita y hablándome 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 cuando tenía cinco mil hermanito yo sabes tú estás y te tengo ubicado yo le di tiempo no me te asarando yo tengo muchas cosas arriba el tío y colgó ya nunca más me llamaron bueno yo tengo la historia de una amiga de su hermano que le estafaron con las famosas villas que nos están alquilando para la época de semana santa pero esa está la esposa del torito yo creo que yo te conté eso yo no recuerdo los detalles porque hace como uno o dos años pero le llegaron a depositar la cantidad de dinero completa mi amor y el tipo no apareció entonces mi amiga por otro número le empezó a tirar y el tipo se burlaba de ella y la bloqueaba y ella de otro número volvió y le tiraba hasta que en una él le dijo déjame buscarme mi cuarto tranquilo oye oye que lo dejé buscarse su cuarto desde la cárcel mi amor deben tener mucha cuenta con los conozco una persona que fue estafada por rbnb a nivel internacional pusieron una casa un edificio bacanísimo una suma de dinero heavy y los rentó cuando llegó al lugar era un condominio de personas pero la aplicación le devolvió el dinero lo que tú te debes encontrar con la sorpresa de llegar y ahí pan el palo tú armado con tu cosa completa estafa eduard familia usted ha sido víctima si no yo estuve no yo yo participé en una estafa como si me me escribió alguien que está privado de su libertad un preso yo identifique que era eso porque tengo amigos delincuentes desde muy joven ajá entonces yo le dije a él mira yo sé que eres tú entonces me dijo venga tú úsame entonces yo le dije lo que tú tienes escríbele a estos números tú sabes si le pasé el número en ese tiempo de personas que me caían mal y ahí entonces nos repartimos el dinero recuerdo que eso es como el año no pero tú debes estar preso tú debes estar preso como el año 2010 y recaudamos entre los dos como 150 mil pesos oye oye entre las personas sí claro que sí los depósitos él me lo hacía a través de un de un primo de él que es verdad estaba suelto entonces me ponía el dinero a nombre del primo de él y yo buscaba el dinero físico por eso era que se te rompían los lentes chiquiticos hello buenos días ese tipo ojo al dato salió de la cárcel y es tu amigo no no vive en los Estados Unidos ah ok o sea logró salir y le quitaron la ficha como se dice aquí y se fue un saludo para Rubén buen día no del apellido déjalo así buen día yo lo bendigo a todos Gutiérrez adelante buen día de Chacal ya besote oye yo tuve una historia tremenda oye yo compro un aire el aire en el inverter pero lo compré nuevecito lo vendí me gané dinero ajá y buscando otro inverter conseguí uno supuestamente barato ajá esas ofertas desesperado en temporada de calor coño mano conseguí uno por Facebook quedó con la tranza y me durmieron ¿cuánto? deposité 17 mil anda pero guándate el tipo me durmió tanto que después yo fui y le deposité 3 mil pesos más va a completar lo vente va a completar ¿y el aire? me dio durísimo ¿lo cerraron? ¿tabas en la zona colonial? tuve que comprar otro aire todavía no te esperando buen día ¿te han estafado? ¿cómo caíste en el gancho? hola no estapa fallida Luis ¿qué pasó? ¿cómo te quisieron truquear? dame tú sabes que yo trabajo con espuela plática eso es un producto que se vende para pelea de los gallos en gallera sí bueno por internet me contactan luego comenzamos a hablar por whatsapp bueno me piden 75 mil pesos de espuela oye esa vaina negocio yo trabajo por banco ademi tengo una cuenta y tengo mi número que me depositen por ahí sí bueno cuando el el tipo va y me deposita lo que deposita es 100 pesos pero pimpea el recibo ah lo truquea en photoshop viene el recibo con 75 mil cuando yo confirmo confirmo con el banco lo que me deposita pues 100 pesos él es carado ni siquiera que tú confirmaste que yo no le entregué porque ya había ya había un motorista esperando en la escuela ya tú sabes yo agarré ese motorista y le doy una camisa no no porque se vio tiempo casi a nada no es que son rápido te envuelven son insistentes ahí es que tú te das cuenta que no es caro usted dice mira usted sacó usted le mandaron unas cajas con unos celulares oye ahora yo tengo gente que me manda caja no pero yo no veo caja y le seguía corriente porque tú sabes dicen no tienen que depositar 8 mil pesos rápido porque la persona que nos mandó no no completó el envío y usted tiene que venir a buscarlo aquí estamos los mamellos justamente si yo no he puesto caja no estoy esperando caja como guapo en el cuarto dice que me llegó una caja también la gente cae por estúpida a mí me han escrito de eso y por ambicioso no hay gente que cae por ladrones también porque a ti te tiran que te llegó la caja mira ya te llegó la caja exacto tú compraste caja tú pediste una caja eso es lo que te digo la ambición de la gente también o si no por ejemplo le toman el facebook a fogón y del facebook de fogón se los roban me escriben dice mira hola como tú estás Richard necesito mandar me va a llegar una caja santo domingo dame tu dirección para mandarla directamente a tu casa fogón y mi amiga que uno va con eso tenga mucho cuidado con eso porque ha pasado muchos casos se roban las cuentas se roban las cuentas de alguna persona ejemplo de facebook y ve las conversaciones últimas y de la nada de la nada una gente que nunca te ha pedido dinero de que te escribe de que mira tengo un problema en santo domingo o la hermana mía tú puedes depositarme hay gente yo conoco gente que ha puesto más de 100 mil pesos claro porque uno lo que menos está creyendo con el whatsapp también a ti te han escrito haciéndose pasar por artistas pero a mí me escribió una gente que haciéndose pasar y que por osuna por osuna y que que le osuna pero no pero oye yo te voy a buscar no foto y oye déjame ver si yo no borré esa conversación era osuna no no era osuna y no te manda nota de voz equivócate y escríbeme sí es el punto manda nota de voz que la cogen de entrevista oye lo que hacen esos tigres en una entrevista osuna dijo dímelo papi como tú estás el osu y en la nota de voz claro yo fui más tigres que él yo me adelanté y le escribí a osuna al número que yo tenía que lo que va a seguir después me lo hicieron con sion dije hola te habla sion dame el número de fulano ahí yo le pasé el número pero la otra persona fue más tigres y dijo mira tú tal cosa me están contactando yo le escribí después a sion y efectivamente estaba aquí sion no 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 estaba afuera porque aquí él le escribe del teléfono ya por favor ya hello buen día de la flaca te digo que es lo que duele de eso el que que tú le llevas a las autoridades la cuenta de banco el nombre de la persona y no hacen nada eso es lo que duele de todo eso imagínate tan preso el único lío es de la persona con el banco si le bloquean la cuenta hello buenos días buen día equipo ha sido estafada mi amor no gracias a dios pero porque soy una tiguerona ay cuéntame pero la han intentado no que usted se acaba de ganar un celular una una televisión pero tiene que depositar un dinero digo yo ajá y lo dejé ahí que gastara sus minutos muy bien y viene y después le digo ve acá mi amor y en la cárcel no hay oficio bueno no y viene y le cerro la llamada ah pero después me llamaba a todos los tiempos porque yo no lo llamaba para preguntar por él que como él está de verdad hay que tener empatía mira sucio no lo dijiste y después con la cohesión esa de que mandan caja de que mira reciben una caja en tu casa yo le dije mira mi casa es muy chiquita yo no tengo que hay otra forma que des recarga y que te voy a poner una recarga de dos mil ponme una de quinientos yo nunca pero y como tú caes en eso buen día por angurrioso si ambicioso buen día corporal que lo que mira a mí me llegó un tumbe con dos mil pesos pero a mí no me dolieron bueno me dolieron porque ese tiempo yo no tenía cuatro no tenía nada cuando salieron dique los teléfonos esos los que ya tenían como dos camaritas esto puso dique dos teléfonos a dos mil pesos los teléfonos realmente son a mil doscientos mil trescientos cada uno pero tú hablas de dólares tú hablas de dólares yo cuando llego allá nos juntamos en un sitio público si yo cojo los teléfonos del mío al viejo yo le meto el cincar y hago una llamada ahí mismo el teléfono y la llamada entra cuando yo hago que está todo bien le doy los cuatro cuando nos sentamos en el carro un rato que me empiezo a bregar el teléfono y quiero hacer como un freestyle la llamada por cámara no la hace y esta porquería y empiezo a joder y a ver en el setting y la vaina y llamo a un primo mío que es medio tecnológico y me dice loco para lo que tú me dices che que ya te hizo dos teléfonos chinos que están haciendo y eso no no teléfonos chinos pero una porquería loco yo para conseguir dos mil pesos el tiempo era una mira yo estaba loco y este viaje casi dos horas va a aparecer va a aparecer buen día estamos hablando de dos mil dólares hay unos iphone si es de dólares señores hay unos iphone que traen play store hay un iphone que traen play store ajá hello buen día hola buenos días bueno adelante la mía la mía yo fue primera vez mire yo ayer pasó yo iba aquí no estaba saliendo y yo fui over driver y entonces sucede que yo tenía la aplicación de que yo podía sacar el dinero la empresa que yo quisiera y se montaron dos individuos y me dijeron no yo estoy enviando la dirección y le voy a hacer tu teléfono y yo estaba hablando con mi amiga con los airpods y yo mi amor pasaron todo el dinero que yo tenía terminado y me dejaron sin un peso pero pero espérate ellos te pidieron el teléfono prestado me lo pidieron yo estaba como en el link porque yo anda ella parece que tú hablas de que tus rentas yo hice el deporte con Uber no 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 es mi carro pero que pasa cuando tú tienes tu carro o sea perdón cuando tú tienes la aplicación de Uber tú tienes la opción de sacar el dinero las veces que tú quieras diario ok entonces yo tenía 1000 de Uber y 100 y pico en Lyft y me sacaron un celular dios ah pero te vendí mi amor pero no oye que ya le pasó el teléfono le dieron la burundanga la burundanga hablando con la amiga y ajá y el tipo bregó hello buen día estafas buenos días yo le doy a la amiga igual dama para usted a mí me pasó una vez me llamó un preso de la victoria y me preguntó como que yo me había sacado un premio un banco de aquí del país me preguntó mi nombre completo todo y al final me dijo mire yo creo que tú me me dio todos los números de la cédula solamente le faltaban los últimos cuatro sí y cuando me dijo así los últimos números dije es que a mí no me gustaba mi número así y es verdad que es del banco que me están llamando digo yo no no es del banco no para mí que ustedes son un hechafadores y cuando yo le dije de todo me dice la mira escúchame lo que pasa es que nosotros hacemos eso para comer y para comprar tarjeta digo yo pero no haga eso que eso es malo bueno a ella no les importa que hacía que me llamaba todos los días después enamorándome muchas cosas lindas tú me gustas me gustaría conocerte ven a la digo yo no en qué quedaron entonces yo lo bloqueé porque hasta de madruga llamaba ay ay dios mío hello pero señores oiga tú tú el que está llamando ahí tenemos 25 minutos cogiendo llamadas atención autoridades buen día digo es un negocio pues yo también es que aquí hacen eso mucho sí es verdad a mí me dijeron el de la caja di que una amiga mía me tiró por facebook a la madre cuando sigue una amiga mía directo di que mira que hay una caja y que digo yo ajá y qué más me dice sí para tal fecha digo yo nada me hay un problema que yo voy a estar ya también de esa fecha yo me voy no te la puedo recibir normal si le llega un mensaje mío a quien sea a quien sea yo te llamo no me no me dique Luizny que tal cosa hay gente que ha estafado tu nombre cuando yo me fui para puerto rico la última vez a mí me escribió una joven es muy difícil realmente que yo responda lo bien si no veo de quién es cuando sean cosas así que se sale del marco del respeto de seguidor vaina ella me escribió y me pone hola buen día según la conversación necesito contactarme contigo ah no vas a responder como para mí es un mensaje normal quizá cuando lo vi no me importó después en puerto rico veo que ella me pone ah pues si no responde entonces nos iremos a lo legal para que pagues el dinero que estafaste a mi sobrino en insta oye yo veo el mensaje y le digo ninguna acción legal no 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 pero espérate era una persona entro al perfil lo tiene el público veo que una persona de bien y digo mi amor mira se enseña Karina y le digo hola buen día casualmente me llega un correo de ella y cuando entro le digo cuénteme tú le recibiste un dinero a mi sobrino para ponerlo a grabar con un artista fulano de tal y han pasado más de un año y tú no lo has puesto a grabar y le digo como así no sé de que usted me está hablando y me dice ahora no pero ahora tú no recuerdas quién es y le digo dama pregúntale a su sobrino a qué cuenta le escribió fue a esta la que tiene la rayita azul no yo no sé déjame preguntarle al rato me manda ella una cuenta de un tal Luis Nicorporán y le digo lamentablemente mi única cuenta es esa pregúntale a su sobrino si él me escribió esta cuenta ah no es a otra cuenta lo acaban de estafar guarde sus déme los datos no fue conmigo recuerda que en una ocasión Mozart la para sometió a alguien porque se estaba haciendo pasar justamente por él en facebook yo le pedí los datos ella no me mandó porque él depositó una cuenta yo le pedí la cuenta y ella dijo tranquila yo me voy a encargar y hay que denunciar eso además la gente se producen tantas estafas porque hay mucha gente angurriosa ambiciosa tonta que cree que la cosa como que se le entregan así por así más tonta que otra cosa entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucha gente mala oiga bien cuando usted está hablando usted crea que está hablando con figura pública la mayoría tienen su cuenta verificada si no la tiene verificada sea inteligente y vea que cuenta taggea ejemplo de todo lo que trabaja conmigo que cuenta yo taggeo que cuenta taggea Axel que es la cuenta oficial nadie de aquí ni una figura usa di que 4 o 5 cuentas di que no esta es la de tal cosa esta es la privada es la misma cuenta que usted ve que ellos suben y si de esa cuenta esa figura te escribe di que mira tú puedes depositarme una figura no la va a estar pidiendo cual tu te no di que que ayúdame ahí eso es una estafa de alguien que le robó el Instagram porque puede hacer que te hackeen la cuenta claro no le deposite a nadie corto usted todo ese tipo de cosas se hacen presencial porque esa es otra estafa también yo tengo ponme tanto ahí cuando arrancó la modalidad de que ya tú puedes hacer transacciones por el teléfono o sea me explico Richard te deposité mándame el comprobante yo tengo un amigo que le gustan las mujeres que cobran por servicios sexuales ajá que es y quien es este entonces lo conocemos claro entonces él hacía como el depósito ¿verdad? pero ya estando con ella ahí ajá y había una modalidad que no es como o sea no estaba como tan actualizado que tú sabes que es como que te llega un que yo te mando el comprobante ¿verdad? ya con tu dato y todo pero él hacía algo que él le tiraba como las capturas sin haber realizado el depósito completo y te lo mandaba ya tú ves que los cuartos están en tu cuenta 10 mil pesos vamos arriba amanecían juntos el otro día problema de los hay dios pero tú eres más estafador no no pero ese amigo de eduart familia eduart es un partido pro la casa de las primicias la fuente de la fuente el show de luis de corporal y ¡Suscríbete al canal!